Él es Clayton Niño, un bailarín cartagenero de 29 años de edad que ha dedicado su vida a la danza. Ha deleitado a cartageneros, colombianos y extranjeros con sus movimientos corporales al son de cualquier ritmo musical. Su amor por la danza lo llevó a cruzar fronteras imaginarias, a romper paradigmas y a enfrentarse cara a cara con la enfermedad que por años se encontraba en silencio en el interior de su cuerpo. Esa que se despertó con dolor de cabeza convirtiéndose en meningitis, la cual lo tiene desde hace semanas en una clínica en Turquía. Hoy sus compañeros bailarines tocan puertas con el fin de que los cartageneros ayuden con donaciones a pagar la estadía del lugar y lograr el traslado del joven a Colombia. Bueno, el dinero precisamente es para pagar la cuenta del hospital porque la enfermedad que él tiene no la cubre el seguro que tiene como extranjero estando trabajando en Turquía. Y precisamente los medicamentos también son muy costosos y no todo lo cubre el seguro. Es por esto que la cuenta ya lleva un mes internado y tendrá que permanecer mucho tiempo más hasta que se recupere y esté un poco más estable para trasladarlo hacia España, donde tiene a su hermana, que es su única familia de hecho. Entonces la cuenta está ascendiendo obviamente y no tienen los recursos para pagarla. En este momento la cuenta asciende a casi los 15 mil euros y hasta este momento, pero recordemos que va a estar por mucho más tiempo. Entonces es por esto que estamos uniendo fuerzas todo lo que los conocemos desde Marruecos, desde Turquía, desde Colombia, desde todo Ecuador, todas las personas que lo conocen, que trabajaron con él, que saben qué tipo de persona es Clayton y que en este momento necesita de todos nosotros. Las personas que deseen ayudar al bailarín Clayton Niño pueden realizar sus aportes en la cuenta de ahorros de Bancolombia número 7024-4842-648. Creo que sí, bueno, Clayton, inicialmente, como te digo, estuvimos trabajando juntos en Marruecos de Colombia, hicimos casting por un video, nos llevaron hasta Marruecos, trabajamos allí durante dos años, luego él se quedó, yo me vine, se quedaron cuatro colombianos, entre esos Lizeth, la persona que nos contactó, que es una gran amiga de nosotros y es como la manager, ¿no? Entonces, luego le salió una oportunidad en Turquía este año y pues desde principio de año están allí. Empezaron dolores de cabeza muy fuertes, aparentemente normales, luego fueron en ascenso y ya luego no lo soportaba y fueron al médico y fue cuando ya le detectaron y cayó en cama definitivamente. Francisco Jiménez seguirá tocando puertas con el fin de conseguir ayuda para su gran amigo. Pide apoyo del Instituto del Patrimonio y Cultura a la Alcaldía y a la Secretaría del Interior. Señala que Clayton merece la ayuda del distrito en esta situación, puesto que ha dejado el nombre de Cartagena en alto en el mundo entero.